Un hombre de 41 años ha sido detenido junto a la valla este de la Casa Blanca. En su coche llevaba un rifle munición y un cuchillo de 15 centímetros. Recorrió el país porque dijo que alguien de Iowa le había dicho que condujera hasta la Casa Blanca. Se trata de un nuevo episodio de un posible fallo en la seguridad de la residencia presidencial apenas dos meses después de la dimisión de la jefa del servicio secreto por otras intrusiones en la vivienda de los Obama. Gracias.